¿Qué tal? Carrera joven, pero con un palmarés de lujo, la Amstel Gold Race femenina. Resumimos lo mejor de esta clásica World Tour que cubría 128 kilómetros entre Maastricht y Valkenburg en la región neerlandesa de Limburgo. Cita de cotas con lo más interesante, concentrado en su parte final destacaban sobre todo diversos pasos por el Wemmelerberg, el Helgemelberg y el mítico y conocido Kauberg. Cuatro subidas a esta cota, la última situada apenas un kilómetro de meta. Nos marchamos a la salida del Keutenberg, de ahí partían con ventaja a Némig van Bloyten, Demi Bollering y Kasia Niveadoma, tres de las habituales, en cualquier carrera exigente. Había ciertas dudas, pero colaboraban llegando hasta ellas otro cuarteto con Ellen van Dijk, Liam Lippert, Chantal van den Broek Black y Ana Henderson. Ese corte valía a los equipos en cabeza, por lo que tuvo que ser UAE, el conjunto de Mavi García, el que asumiera el trabajo. Las siete aún llegaban con ligera ventaja al primer Kauberg, a pesar de que el grupo se les estaba echando encima al paso por meta, esta caída involucraba a tres Movistar, Sierra, Nosgard y Olerud. Ojo a otro movimiento importante, arrancaba Anes ante Esteban, la guipuzguana, salía a cincuenta de meta y a medio minuto, sin embargo, conseguía contactar con cabeza en apenas un par de kilómetros. Sin embargo, el pelotón iba a abortar ese peligroso ataque antes del segundo paso por el Kauberg, donde habría aceleraciones de Ashley Mulvampasio, Marlen Roiser o Amanda Spratt. Ningún ataque hacía hueco ya en esta fase decisiva de carrera, aunque sí que lo hacía un poco más adelante, cuando de una avanzadilla partía la también neerlandesa Paulina Ruijekers. La de Canyon Sram ganaba una ligera ventaja sobre un pelotón ya reducido del que también saltaban Amanda Spratt y la cubana Arlenis Sierra, recuperada de la dura caída sufrida en la curva posterior a meta. Ese trío intentaba hacer camino, pero la diferencia seguía siendo muy corta en el tercer Kauberg que hay más saltos como el de Elizabeth Holden o, atentos, al de la campeona de España Mavi García. La Balear partía con fuerza en la parte final de la subida alcanzando con una ligera ventaja el penúltimo paso por meta, un ataque valiente que no conseguía abrir diferencia por los continuos saltos de un pelotón que primero alcanzaba Mavi y que ya dentro de los diez finales daba buena cuenta de Ruijekers, Spratt y la cubana Sierra. Solo quedaba un Kauberg, muchas sabían que resultaría muy difícil en esa cota por lo que se sucedían los saltos como este de la francesa Víctor Igilmán de FDJ. Decidida, su intento tampoco iniciaba el definitivo ascenso a la subida más conocida de Limburgo donde se iba a jugar buena parte de esta Amstel Gold Race. Casi desde abajo, en un ataque muy sostenido como acostumbra, lo probaba a Nymig van Bloyten en búsqueda de su primera victoria en esta gran carrera neerlandesa. Partía con fuerza, pero se fijaban bien a ella Bollering, Lippert o Mavi García. La de Movistar, Ayroben, estuvo a punto de soltar a sus rivales, pero finalmente siete mujeres conseguían agarrarse al grupo de cabeza. Quizá la menos vigilada, Marta Cavalli, aprovechaba la vigilancia del resto para partir con fuerza en frente de Van Bloyten y del dúo de SD Works, Bollering y Moolman Paseo. Dudaron un poco lo justo y suficiente para que la italiana abriera un hueco que iba a costar cerrar en esa larga recta que conduce a esta meta. Cavalli, de solo 23 años, tenía en sus piernas un éxito magnífico derrotando a las grandes del pelotón, muchas de ellas en su propio terreno. Lo iba a tener que sufrir, pero no se le escapaba la victoria a Cavalli, dando a FDG su primer gran éxito en Europa esta temporada. Primera gran victoria internacional para esta mujer que fue campeona de Italia en 2018. Muy inteligente, Marta Cavalli, aprovechando la habitual vigilancia a la salida del último cover para arrancar y plantarse en solitario en meta. Aplaudida, aventajaba a Bollering y a Lippert que completaban el podio. Top 10, Cavalli, Bollering, Lippert, Van Bloyten, Nibia Doma, Mavi García, Moolman Paseo, Bálsamo, Rivera, Verticholo. Todas las FDG sonrientes felicitando a su compañera en podio saboreando el triunfo junto a la neerlandesa Bollering y la alemana Lippert. Bálsamo, octava en meta, mantenía e incluso aumentaba su ventaja al frente de la general de Luzi-Waltur con casi 300 puntos de margen sobre el lote Copecchi. Van Bloyten se sitúa tercera, Wives cuarta, Bastianelli quinta a la siguiente parada el próximo sábado en la Paris-Roubaix FM. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!